¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, mi nombre es John y el día de hoy les traigo un nuevo video acerca de cuánto cuesta vivir acá en Chile, cuánto de verdad uno se gasta, cuántos son los sueldos, cuánto es el mercado, cuánto sale rumbear en la calle, todas esas cosas lo voy a tratar de responder en este video, así que quédense y comencemos. Para comenzar tenemos que estar claros cuánto es el sueldo mínimo acá en Chile, el sueldo mínimo según la caseta oficial es de 301 mil pesos chilenos, que vendrían siendo alrededor de unos 400 dólares americanos, y tú podrías decir, coye John, es demasiada plata, y realmente si lo es, pero no te lo dan por completo, ya que a eso se le quitan las imposiciones, que vendrían siendo el seguro y todas esas cosas, así que te vendría quedando como unos 30 dólares, 300 dólares aproximadamente, que de igual manera es plata, pero vamos a ver para qué nos sirve esos 300 dólares. Hay que hacer un paro bastante importante aquí, ya que nosotros no estamos en la capital de Chile, por esa razón los costos de los pasajes, los costos de los arriendos pueden variar muchísimo, de hecho, en la mayoría de todo Chile no creo que se manejen los mismos costos de los pasajes y los mismos costos de los arriendos, así que sabiendo esto, continuemos con el video. Quiero aclarar que todo esto es como si una persona quisiera hacer vida sola en Chile con un sueldo mínimo. Una de las cosas que hacemos mensualmente es el mercado de la casa, así que sabiendo cuánto es el sueldo mínimo de acá de Chile, vamos a ver cuánto nos gastamos en un mercado mensual. Lo que les voy a mostrar a continuación son las cosas más económicas que encontré, obviamente metiendo lo más necesario del consumo en casa. Café 3.960 pesos, arroz 540, espagueti 269 pesos, harina de trigo 460 pesos, leche 859 pesos, pero el día de hoy tenemos una oferta de 699 pesos, leche entera 9.400 pesos, harina pan 2.590 pesos, 20 unidades de huevo te cuesta 3.090 pesos, conflays 2.750 pesos, azúcar 649 pesos, precio de los quesos, como pueden ver hay variación de precios, hay uno en 3.399 pesos, uno en 2.000 pesos, uno en 3.000 pesos, 829 pesos, en 1.849 pesos, todo puede variar aquí en los quesos. También los aceites pueden variar, no en todos los supermercados cuestan lo mismo, así que realmente lo que estoy mostrando acá son los precios más económicos que he encontrado y que realmente les pueden servir a todas las personas que viven por lo menos en esta zona. Y esta marca que tiene 12 rollos cuesta 7.190 pesos, este 4.054 pesos, avena 1.190 pesos, está económica, aquí la avena realmente la he visto bastante económica. Shampoo en 3.150 pesos, ahí también hay una promoción que vendrían saliendo dos por el mismo precio, así que están económicos los shampoos el día de hoy. Shampoo en 3.150 pesos, aquí el pan puede variar, ya que no todos tienen el mismo precio y obviamente no todos tienen la misma forma, así que por ende todo va a variar acá. Pero el más económico te puede salir en 1.390 pesos, comida para perros cuesta 16.890 pesos. Pañales en 17.990 pesos, así que para las personas que tienen hijos y estén viviendo acá en Chile tienen que pensarlo muy bien ya que los pañales por lo menos a mi parecer me parecen un poco costosos. Miren estos que están acá, están en 19.990 pesos, y bueno, estos que están en 25.990 pesos, por lo menos a mi parecer son bastante costosos. Sale caro tener hijos. Bueno chicos, ya sobre todo lo que compramos, todo el mercado al mes, teníamos un presupuesto de, ¿cuánto? 40.000 pesos. Y nos gastamos 45.000 pesos, pero nos faltó el cereal de cumpleaños. Y bueno, esto es más o menos lo que uno se gasta de mercado para dos personas en todo el mes, 45.000 pesos. Algo buenísimo que les recomiendo es que varíen, ¿verdad? En lo que vendrían siendo los supermercados o pueden ir a ferias, ya que ahí obviamente los precios pueden variar muchísimo y no van a costar lo mismo que te van a costar en un supermercado. Las personas que les gusta salir de rumba, pues eso te puede variar muchísimo, porque si vas en familia o vas en grupo puede costarte como un mínimo de 30.000 pesos más o menos te puedes ir gastando. Ahora, si quieres hacer algo casero, como pudieron ver adentro, la Heineker, la Corona, todo te puede costar más o menos en ese precio. Así que podría gastarte en una rumba o una salida o una reunión familiar como unos 30.000 pesos en lo que vendría siendo la cuna. ¿A quién no le gusta darse un gustico? Pues a mí me gusta darme mis gustos, a veces me gusta comprarme ropa, camisa y creo que a todo el mundo le gusta comprarse camisas, chaquetas, pantalones, zapatos. Así que más o menos para que se den una idea de cuánto puede costar zapatos, pantalones, camisa, franela, todo eso, aquí más o menos le voy a decir. Todos los precios pueden ser completamente diferentes, lo que vendrían siendo las camisas, ¿verdad? Por lo menos para los trabajos, para alguna salida, alguna fiesta, pueden costarte, si no son de marca, 8.990 pesos o un poquito más caro. Este es el precio más económico que por lo menos yo hasta los momentos he encontrado acá en el sur de Chile. Obviamente pueden encontrarse más económicos, pero más o menos las camisas es lo que yo he encontrado. Ahora en cuanto a los zapatos, todo puede variar muchísimo porque te pueden costar desde 15.000 pesos hasta 30.000 pesos más o menos un par de zapatos. A veces hay promociones en donde te los pueden vender muchísimo más económicos y por esa razón puede salir muy bien parado. Pero sí he visto zapatos que cuestan hasta 80.000 pesos o 100.000 pesos por los, no sé, los extravagantes o por la marca que tienen. Para los pantalones te pueden costar como unos 10.000 pesos, 5.000 pesos. Como les digo, lo bueno acá es que hay muchas promociones y por ende te puedes, como quien dice, y encontrar los buenos precios. Por lo menos este precio está en 15.000 pesos este pantalón, pero por lo menos yo he visto, ¿verdad? Que se venden pantalones con precios más económicos también y he encontrado precios de pantalones súper económicos. Me he comprado como hasta 5 pantalones por 20.000 pesos, cuando aquí me están costando 15.990 pesos. Como verán en la ropa, el promedio que nos gastamos son de 60.000 pesos chilenos. Así que esto puede cambiar muchísimo porque puede ser de 60.000 hasta 100.000 pesos chilenos dependiendo del gusto que te quieras dar. Lo siguiente es completamente opcional y es el enviarle dinero a tu familia desde el extranjero. Por lo menos yo le envío mensualmente a mi familia, a veces puede ser quincenal. Todo depende también de lo que me permita yo para poderles enviar y si los tengo a la mano para poder enviárselos. Por lo menos yo le envío 30.000 o puede ser un poquito más mensualmente. Todo va a depender de la persona y el dinero que tenga también para poder enviarle a su familia. El pasaje aquí en Chile es un poco caro, vamos a estar claros con eso. Lo bueno es que ahorita estamos en el sur y por ende el pasaje no se nota tanto. Por lo menos yo no pago mucho pasaje ya que siempre me movilizo en bicicleta y por ende no tengo que gastar tanto pasaje. Pero por lo menos las personas de Santiago que tienen que utilizar el metro una y otra vez o hasta 8 veces al día, créanme que se gasta unos 10.000 pesos diario. Le digo que es un poco caro dependiendo de la zona o dependiendo de la provincia en donde estés o en donde te encuentres acá en Chile. Por último pero no menos importante son los alquileres. Los alquileres se pueden encontrar desde 180.000 pesos o 250.000 pesos, siendo esos los más económicos. En promedio te puedes gastar casi todo el sueldo en el alquiler. Mi recomendación sería que si pueden o tienen la opción de vivir con varias personas en un mismo lado para que se ahorren ese gasto del alquiler, buenísimo. Y también obviamente encontrar un alquiler que no tengan que gastar tanto en la luz o el agua o el gas, sino que eso venga sumado con el alquiler para que de esa manera se puedan ahorrar todo. Algo que tienen que tener en cuenta es que a la hora de arrendar tienen que pagar también lo que vendría siendo la garantía del alquiler. Es decir, si el alquiler cuesta 250.000 pesos tienen que pagar la garantía que serían 250.000 pesos más, que se sumarían a 500.000 pesos de un solo sopetón. Así que para que lo tengan en cuenta a la hora de arrendar por primera vez. Estoy como quien dice hoy basando en el sueldo mínimo mínimo que vendrían siendo de 301.000 pesos o 240.000 pesos. Tienen que tener en cuenta todo eso si quieren hacer vida acá en Chile. Y bueno chicos, sin más que decirles espero les haya gustado el video. Y si les gustó por favor dejen su like allá abajo y compártanlo con sus amigos que de verdad eso me ayudaría muchísimo. Sin más que decirles, bueno, mi nombre es Jockey y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chau.